El Soprano Bueno, muchas gracias, buenas noches. Normalmente me dedico a cantar, pero es primera vez que sí, lo vamos a platicar sobre teatro musical. Yo creo que empezamos ya, inmediatamente. ¿Qué es un musical? El musical es un género teatral o cinematográfico en que la acción se desenvuelva en secciones cantadas y bailadas. Es una forma de teatro que combina música, canción, diálogo y baile. Y que se representa en grandes escenarios como los teatros de West End en Londres y en Broadway en Nueva York. Principales sedes del teatro musical, seguido de Argentina, Australia, Canadá, España, Rusia y México. A lo largo del siglo XX, tuvo un inmenso éxito, sobre todo en la ciudad de Nueva York, como ustedes saben. El musical remonta sus orígenes a varias fuentes teatrales del siglo XIX, incluida la opereta, la ópera cómica, la comedia musical, la pantomima, el botevil y el género burlesco, también en ocasiones el género erótico. El musical es una producción en la que se integran en un trama emocional, canciones y bailes. Este género renació como se conoce hoy en día en la Europa del siglo XIX, como una variante de la opereta. Aunque en los diferentes países existía teatro musical con diferentes estilos, como zarzuela, género chico y comedia musical en España, ópera cómica y music hall en Inglaterra. Mucho después, durante la primera mitad del siglo XX, se desarrolló en Estados Unidos. La comedia musical nace en los Estados Unidos en un contexto histórico de fortísima inmigración con una población urbana compleja y de muy distintos orígenes étnicos y culturales. Vamos a repasar algunos años de evolución precisamente del teatro musical. En años 20. Los musicales de los años 20 son influencias del botevil, music hall y otros espectáculos ligeros. Tendrían a enfatizar los actores y actrices, coreografías espectaculares y canciones populares. A expensas de la trama, muchos de los espectáculos eran revistas o sucesiones de canciones con poca o ninguna conexión entre ellos. Muy populares fueron las revistas espectaculares de canto y baile en Broadway con conjuntos extravagantes, trajes elaborados y hermosas coristas. Botevil sin coristas, operetas sin coristas, pues no es nada, porque coristas empezaron todo esto, generó más bien para que nosotros podamos mirar y disfrutar. En los años 30, la puesta en escena de ritmo rápido y estilo de diálogo naturalista mostró que el teatro musical comenzaba a evolucionar más allá de las coristas musicales de décadas anteriores. El romance sentimental del género de la opereta. En la década de 1940 o 40, se iniciaría con nuevos éxitos, algunos con permanencias en cartel de más de 500 representaciones. Llegamos como uno de los primeros musicales como Oklahoma en 1943. De Richard Rogers y Oscar Hammerstein II. Supuso la culminación de la revolución artística iniciada por la estrecha integración de todos los aspectos del teatro musical. Como una trama coherente, canciones que respaldaban el argumento y coreografía de apoyo a la trama, desarrollando los personajes en lugar de utilizar la danza como una excusa para un mero desfile de mujeres ligeras de ropa por todo el escenario. En el montaje, la coreografía utiliza movimientos cotidianos para ayudar a los personajes a expresar sus ideas. Pasamos a los años 50. Esta fue importante porque demostró que los musicales podían ser rentables fuera de Broadway en un pequeño formato de orquesta en pequeños locales. Ya empezamos a ser más movibles. Y como ustedes conocen también un gran musical de estos tiempos, en 1957, West Side Story supuso una traslación que es de Romeo y Julieta al Nueva York contemporáneo. Y convirtió la enemistad entre Montescos y Capuletos en oposición entre bandas étnicas. En los años 70, el musical de rock floreció en esta década con títulos tan conocidos como uno de ellos, Jesucristo Superstar, que fue presentado en 1971. En 1971, el público de Broadway comenzó a apreciar musicales con un estilo y temática alejados. Y al final de la década, apareció Evita en 1978. Esto fue, bueno, Evita fueron, como los demás a finales de la década, fueron precursores de los grandes musicales de elevado presupuesto de la década de los ochentas. ¡Suscríbete al canal! 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 lo vemos en video. Pasamos a los años 80. La década de los 1980 vio la influencia de los mega musicales europeos y de las óperas pop en Broadway y en otros lugares.